Vamos a la cumbia Vamos a la cumbia Las maracas suenan ya y ya replican el timbal Mi negra vamos a salvarle que ya la cumbia la vuelve a andar Vamos a la cumbia Ay Dios Vamos que ya suena el bumbón Las maracas suenan ya y ya replican el timbal Mi negra vamos a salvarle que ya la cumbia la vuelve a andar Ahora digo me voy Mi negra dime adiós Toca pa' monstruo, soca ya Yo soy medio loco por bailar Ahora digo me voy Mi negra dime adiós Que la cumbia sepa para nunca más volver a sonar Ahora digo me voy Vamos a la cumbia Ay Dios Vamos a la cumbia Ay Dios Vamos a la cumbia El bumbón El bumbón Las maracas suenan ya y ya replican el timbal Mi negra vamos a salvarle que ya la cumbia la vuelve a andar Ahora digo me voy Mi negra dime adiós Mi negra dime adiós Toca pa' monstruo, soca ya Yo soy medio loco por bailar Ahora digo me voy Mi negra dime adiós Que la cumbia sepa para nunca más volver a sonar Ahora digo me voy Me voy Me voy Estás escuchando Gonzalo Pacheco Suena en todo el planeta La línea del mix oficial